¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Al saber que hoy es día de tu salto, Dios bendiga este día de placer. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Ya no más un recuerdo... ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!